Actualmente son 70 las estancias infantiles en función en todo el estado, luego de un escenario complicado que las llevó a cerrar temporal o definitivamente, declaró la presidenta de la Asociación de Estancias Infantiles en Durango, Andrea Vargas Cervantes. Pues a pesar de que ha sido un escenario bastante complicado, después de la desaparición del programa del 2019, viene la pandemia en 2020 y comenzamos pues a reactivar un poquito de la economía en todo el país y sobre todo pues en las empresas, ¿no? Entonces obviamente pues las mamás necesitan las estancias infantiles y hasta el momento llevamos ya 70 estancias aperturadas en el estado, con capacitaciones, con todos los protocolos de sanidad, eso sí sin dinero, ¿verdad? Pero vamos trabajando poco a poco con la intención pues de que todo esto se vaya recuperando económicamente, que los niños pues estén en lugares seguros para que las mamás puedan seguir trabajando. Algunos tuvieron a bien conseguir algunos ingresos o préstamos en algunas financieras, en algunos bancos, con la intención de cumplir con todos los protocolos de sanidad, ya que el INSS y Protección Civil nos capacitaron tanto en mecanismos de seguridad como en protocolos de sanidad y pues obviamente pues tenemos que contar pues con ciertos lineamientos que nos marca la ley, ¿no? Y sobre todo por seguridad y responsabilidad como siempre lo hemos manejado. Y entonces pues ahorita estamos en espera de que el señor gobernador, en compañía de la Secretaría del Bienestar, nos hagan una aportación que está pendiente desde inicios de año.